¿Pero dicen que no hay peacras ahí? Sí, mira, crees que nada Pelea de lagartijas Vale, narrelo pues, dale vos, Melissa, dale Narra, dale Está peleando Chupeseco con Enano del Monte ¡Está peleando, señor, pe! Y el apoyo, pues, mucho silencio, ¿o qué? Enano del Monte ¡Vamos, Chupeseco! ¡Vamos, Chupeseco! ¡Vamos, Chupeseco! ¡A nadie! ¡Miedo a nadie! ¿No te gana nadie? ¡Miedo a nadie! ¡A nadie! Están empezando y ya está cayendo ¡Levántese! Ojalá, Jalá, Jalín, no te vean Miedo a nadie, dijo, mira ¡Dale, Tom! ¡Vamos! ¡Vamos, Chupeseco! Sí, ya se cansó, ya se nota el cansancio ¡Ya se nota el cansancio! ¡Sí, ya no aguanta! ¡Tíralo! ¡Dale, tú! ¡Dale, tú! ¡Tú, dale! ¡Tú, vamos! ¡Echátelo, Samuel! ¡Echátelo! 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 ¡Empatados! ¡Empatados! no es que es cierto la edad la edad tu turno que esté viejo pero obviamente no es que es verdad la edad a uno así se cansa entre más entre más viejo a uno en serio no claro tiene que ver mucho el ejercicio pero te digo yo que también tiene que ver eso no por eso pero estamos hablando sin actividad física obviamente si alguien tiene actividad física hace ejercicio corre y todo pero yo digo en términos ya generales de que de que hay de que no hacemos nada pues vaya como que en otras palabras este turn turn round aguanta nomás ya el segundo no lo aguantó y qué chulada hay como determina como que son sirenas mira la sirenita hay que yo la como hijo de dominio te agarró el que llega de última de última le va a dar comida bueno vamos a verlo de la comida después vamos a seguir aquí hora de comer a la one a la one to three miren qué chulada de comida cabal de más preciado qué poquito no tienes hambre no y qué hambre va a tener andaba comiendo empanada les cuento una cosa está ángela con la como la fátima en lo que estuvieron fuera de cámaras ayer con las cosas comiendo han estado llevaban espanadas llevaban quesadillas después de la chica que nos dio pues si no tenemos que consolarnos ah si como no vieja pero nosotros sufrimos ahí ajá como no con ella para ir a comer o cualquiera o cualquiera si cabal tu quisieras cada rato diría jajaja 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 mira el madre se tiene que estar aquí el qué? el pollo eso jajaja jajaja no lleva gluten jajaja jaja jajaja 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 y nada falta después de almuerzo la página y vos ni cuenta me gran para que miren dicho acuérdeme de que la parrilla hay que hay que partir la nueva parte le dijimos que le vamos a hacer dos pues demasiado grande estás a diablo si no hay que hay que partir en dos demasiado grande también ah dale pues ya verificaste bien huele y te vas a tirar de allí y te vas a tirar de allí ah como que bárbaro y respeto para ustedes y mi abo y si se habrán agarrado la mano se habrán agarrado la manita a dónde vas a comer aquí en la arenita viendo por allá ay qué bonito pero qué chulada hasta te truenan buen provecho gentes está chulada chuladita hemos dejado aquí aquí está bonita para seguir viniendo porque la poza está chula de las 11 en adelante si pero mira miren como chocamos miren todas las se va rapidito chulo le voy a mandar a mauricio como dejamos aquí ahora va a ser visitada este lugar porque como está limpio van a ver cómo van a venir así quién quería cucharas babis babis que está bonito para que vengan a disfrutar así a limpio dicen platos patos patos Baja No, pero yo con esa paciente Es baña Es baña Es baña Es baña Es baña Es baña Aquí hay más sopitas en los platos Está bien hondo Está rico A ver Ahí, ahí ¿Quién anda limón? Uhum ¿Quién anda limón? No, es mejor que comer así Con hambre Si, esta fea Chulaje ven ahí comiendo ustedes Que bonito Que será Que pájaro será Bueno aquí con esta vista Nos despedimos De este video Vamos a regresar después De almuerzo Después de un rato relax Ahí con los hipotes Vamos a regresar ya después Ahí vamos a ver que inventamos Porque falta la bañada A ver que locuras Hacemos ahí en la En la pocita ¿Verdad muchachos? Regresamos ¡Vamos! ¡Feliz짝! ¡Feliz!